¿Sabías que hace más de dos mil años, cuando Jesús nació, tres bondadosos reyes, conocidos en sus tierras como magos por ser hombres sabios, fueron llamados para adorar y llevarle regalos al rey de reyes, recién nacido en Belén? El Evangelio de San Mateo es, de hecho, el único que habla de los magos de Oriente. La historia narrada en el Santo Evangelio relata que los magos vinieron de Oriente guiados por una estrella, la cual los condujo hasta Belén. De ahí el nombre de Estrella de Belén. Sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, y venían de distintas partes de Oriente, Arabia, Persia e India. Según la cultura popular, se encontraron en el camino y se hicieron amigos. Al llegar a Jerusalén, visitaron al rey Herodes el Grande. El 6 de enero, la Iglesia Católica celebra la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía? Epifanía significa manifestación. Es la fiesta en que Jesús se manifiesta a todas las naciones. Es un día de alegría en el que salimos al encuentro con Jesús y le rendimos nuestra adoración como lo hicieron los reyes magos. Aunque existen varias manifestaciones en la historia cristiana, la Iglesia celebra como Epifanía tres eventos, las cuales serían la Epifanía del Señor ante los reyes magos, la Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán y la Epifanía a sus discípulos en el milagro de las bodas en Caná de Galilea. No obstante, la primera manifestación del Hijo de Dios hecho hombre al mundo pagano fue aquella que tuvo lugar con la adoración de los reyes magos y por ello es la celebración magna, la cual proclama la misión salvadora de Cristo. De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento, esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que le llevaron como regalo oro, incienso y mirra que llevaban los reyes magos. Eran ofrendas que representaban un gran respeto y amor hacia Él y una parte de ellos mismos. Los tres regalos de los reyes magos que llevaron a Jesús no fueron elegidos por casualidad. El oro es por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre. El oro en San Mateo hace referencia a que los reyes magos llegaron a Belén en búsqueda del nacimiento del rey de los judíos. El incienso hace referencia al carácter divino de Cristo, mientras la mirra es una sustancia aromática gomosa la cual se utilizaba como anestésico, normalmente mezclada con vino. De la misma manera, así como Jesús vino a quitar el dolor del mundo, fue un anuncio de su pasión como hombre que está sujeto a la muerte. Todo esto está documentado. Hasta el año 474, los restos de estos reyes estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente. Luego, fueron trasladados a la Catedral de Milán, Italia. Y en 1164, fueron trasladados a la ciudad de Colonia, Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. Al hacer regalos a los niños el día 6 de enero, corresponde a la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerle regalos tomando en cuenta que lo que hicieres con cada uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Ahora, haremos una síntesis. Los reyes magos viajaron desde el oriente hasta llegar a Belén para adorar al niño Dios, guiados por una estrella que brillaba. Este pasaje nos deja valiosas enseñanzas de humildad, fe y obediencia. Esta fiesta nos invita a reflexionar y vivir las enseñanzas que ellos nos han dejado. Los magos representan a todos aquellos que buscan sin cansarse la luz de Dios. siguen sus señales y cuando encuentran a Jesucristo, luz de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo que tienen. La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en día, el Santo Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos, el mensaje de Jesús. Los reyes magos no eran judíos como José y María. Venían de otras tierras lejanas de oriente, Persia, Babilonia y la India. Siguiendo a la estrella que les llevaría a encontrar al Salvador del mundo, representan a todos los pueblos de la tierra que desde el paganismo han llegado al conocimiento del Evangelio. Los reyes magos dejaron su patria, casa, comodidades, familia, para adorar al niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se les presentaron en un camino largo, difícil, incómodo y cansado. El seguir a Dios implica sacrificio, pero cuando se trata de Él, cualquier esfuerzo y trabajo vale la pena. Los reyes magos tuvieron fe en Dios. Creyeron aunque no veían, aunque no entendían. Quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio lleno de riquezas, y no fue así, sino que lo encontraron en un pesebre. Así lo adoraron y le entregaron sus regalos. Nos enseñan la importancia de estar siempre pendientes de los signos de Dios para reconocerlos. Abramos las puertas de nuestro hogar y nuestro corazón para recibir a los tres reyes magos quienes amaron y creyeron en Jesús sin aún haberlo conocido. Abramos las puertas de nuestro hogar y nuestro hogar y nuestro hogar.